Por cierto, hoy el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidieron al comparar los huracanes Irma y Katia con mujeres. Trump por la mañana escribió en Twitter, Irma está furiosa, pero tenemos grandes equipos de gente talentosa para enfrentar la emergencia. El secretario de Gobernación, en un evento contra la violencia de género en Puebla, dijo lo siguiente. Viene Katia, viene Katia para acá, es un huracán. Y como buena mujer, viene firme y dura y con mucha agua para acá. Entonces, tenemos que tomar todas las acciones para que no pase lo que están viendo en otros países. Bueno, hace unos instantes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tuiteó Siempre he sostenido que la mujer mexicana es fuerte, firme y decidida. Si a alguien ofendió este malentendido, ofrezco una disculpa. Es sobre el tema seguramente que acabamos de comentar acerca de esta comparación entre los huracanes y las mujeres.